de hoy, una de las cuestiones centrales que vamos a tratar en desayunos informales en esta mañana tiene que ver con este tema de la iniciativa para instalar una isla artificial frente a la Rambla de Montevideo, una noticia que se conoció en los últimos días, esto es una iniciativa privada para instalar este proyecto en Punta Gorda y generó un cruce entre el gobierno central y el gobierno departamental, la intendencia de Montevideo que ha rechazado que se avance en este proyecto, luego que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas declarara la iniciativa como de interés, la Comuna Capitalina dio su postura negativa por motivos de planificación urbana, distintas voces del gobierno cuestionaron la respuesta de la intendencia de Montevideo, hablan de que se tomó por razones políticas y no por cuestiones económicas o de interés para la capital y pidieron que el tema sea analizado nuevamente, plantearon además estudiar si sería posible localizar el proyecto en otras zonas del país, se habla de otros departamentos y en ese sentido se ha señalado algunas opciones como por ejemplo el departamento de Colonia, mientras tanto los intendentes frente a amplistas Carolina Cose y Yaman Duvor si cuestionaron el proceder de las autoridades nacionales y la sociedad de arquitectos también rechazó este proyecto. Vamos a conversar sobre la iniciativa y por qué para el Poder Ejecutivo, para el gobierno es importante, es de interés y habría que avanzar en este proyecto de inversión privada. Vamos a conversar sobre este y otros temas en los próximos minutos con el subsecretario de Transporte y Obras Públicas, Juan José, Hola Isola que nos acompaña esta mañana, bienvenido, Hola Isola una vez más, gracias por acompañarnos. Buen día, un gusto estar acá. Bienvenido. Bueno, un placer como siempre. Después de algunos días ya de lo que ha sido este debate público que se generó tras conocerse esta noticia, esta iniciativa privada y bueno, la postura del gobierno a favor de seguir adelante con el proyecto o por lo menos con hacer un estudio de impacto y de factibilidad, ¿cómo ha visto la discusión que se ha dado a nivel público y por qué para el gobierno es importante avanzar en esta iniciativa? A nosotros nos pareció al principio una iniciativa interesante, una iniciativa que supone una inversión de más de 2.000 millones de dólares, la generación de miles de puestos de trabajo, se habla de un mínimo de 3.500 plazas de trabajo, un proyecto innovador en la costa de Montevideo y además me parece que un ángulo que no se ha analizado también que es la generación de un nuevo espacio público en la costa de Montevideo. Tenemos que tener en cuenta lo que los montevideanos y los uruguayos valorizamos la Rambla de Montevideo y este proyecto generaba 2,5 kilómetros nuevos de Rambla, es decir, esto no es un barrio cerrado, era un proyecto que generaba la posibilidad de que la gente fuera a pasear, accediera en bicicleta, accediera caminando, accediera en auto, generaba un puerto sin costo, un puesto deportivo de 300 amarras sin costo para el Estado, que iba a pasar al Estado, generaba una conexión con la Rambla que ya estaba presentada, incluía una nueva vía hacia el este y hacia el oeste en la Rambla, el ensanchamiento de la Rambla de Montevideo a esa altura, es decir, estaba previsto y ya había sido presentado por los inversores todo el entronque de la Rambla con la isla, era un proyecto que estaba en principio pensado para avanzar de la costa hacia la isla, es decir, en etapas, y que lo que constituía la isla en sí mismo, es decir, lo que se iba a generar sobre las rocas que se encuentran a 420 metros de la costa de Carrasco, se iba a parquizar en principio, es decir, estaba pensado todo en etapas pensando en el interés público, es decir, primero se generaba el espacio, después se parquizaba y después se avanzaba con las construcciones, es decir, creo que había una planificación en la construcción que era bastante interesante y bueno, nos parecía por todos esos elementos que estamos diciendo un proyecto interesante a considerar y a estudiar en profundidad y los argumentos que surgieron de la negativa por parte de la Intendencia realmente no nos parecía, por ejemplo, que esto compitiera con el desarrollo del centro o obstaculizara el desarrollo del centro y Ciudad Vieja, que es un proceso que viene de décadas, de vaciamiento del centro y Ciudad Vieja y que además se ha agudizado con la pandemia y que además a nivel comparado, si ustedes miran el tema del surgimiento de la pandemia, este proceso se ha generado a nivel de distintas ciudades en el mundo, la gente trata en muchos casos de salir de las zonas urbanas, buscar áreas parquizadas para vivir, tratar de trabajar o a nivel de domicilio o más cerca de donde reside, es decir, ha habido un replanteo y ha agudizado algunos procesos que ya tenían unos cuantos años de abandono de las zonas céntricas. Por otra parte, si se quiere pensar en cuidar esas zonas de la capital que cuentan con servicios, también la Intendencia ha habilitado otros proyectos muy cerca de estas zonas como son estas torres que ha habilitado en la bahía de Montevideo, que son dos torres de 34 pisos, que yo supongo que para un uruguayo que vive en 18 de julio en Paisandú o en Cuareim, irse a 10 minutos de donde está, no a la Rambla de Carrasco, a media hora o más de auto, sino a 10 minutos de donde está, en la Rambla de la bahía de Montevideo, puede resultar mucho más atractivo y con mucho menos cambio de su estilo de vida que irse a media hora de auto a una zona totalmente distinta. Entonces, cuando hablamos de planificación, cuando hablamos de agujero negro, que no me queda muy claro bien qué es, hay que tener en cuenta todos los elementos y no solamente un solo proyecto de este tipo. ¿En qué etapa estaba este proyecto? Porque se ha hablado también, el propio Intendente Canelón de Sorsi dijo que todavía no estaba ni aprobado la inversión y que se estaba buscando aprobación para hacer un estudio de impacto primero, o sea, fondos para hacer un estudio de impacto en un proyecto que todavía no tenía un avance notorio. Y por otra parte, el Semanario Búsqueda publicaba que la empresa detrás de esta inversión tiene apenas un año de existencia, la firma Girkel Sociedad Anónima. O sea, ¿qué antecedentes tienen ustedes del inversor privado? No, mire, a ver, el antecedente que tenga la sociedad misma, muchas veces se crean para el proyecto, la sociedad, o sea, eso me parece que no tiene nada que ver una cosa con otra, con todo respeto, me parece que no es un argumento a considerar. Lo que sí, se han presentado estudios, esta empresa presentó el proyecto, se aprobó la iniciativa privada en Presidencia de la República, estaba en la órbita del Ministerio de Transporte, concuerdo con usted que estaba en las etapas iniciales, por eso nos sorprendió la decisión en las etapas iniciales de ya la negativa por parte de la Intendencia. Faltaba el estudio de impacto ambiental, estaba en proceso el estudio de factibilidad económica. En un proyecto de este tipo intervienen distintos organismos del Estado, obviamente, para llevarse adelante. Y bueno, se toma esta decisión por parte de la Intendencia en las etapas iniciales. Para nosotros, ya le digo, nos parecía una buena señal poder seguir estudiando el proyecto, avanzando el proyecto y que se fueran cumpliendo las distintas etapas. Pero para todos se requería plata, ¿no? Sí, naturalmente, pero esto también hay que aclararlo. Todo este dinero provenía de los inversores privados, es decir, la carga era de los inversores privados para llevar adelante la inversión, o sea, no era dinero del Estado. A su riesgo, exactamente. Entonces, nos parecía interesante desde ese punto de vista seguir para adelante con la inversión. Y además, Uruguay es un país que está abierto a las inversiones, es decir, y que permanentemente envía señales de que estamos abiertos. No cualquier inversión, pero sí a las inversiones que generan fuente de trabajo, que generan desarrollo, innovación, como en este caso, a nosotros nos parecía algo interesante para la ciudad de Montevideo, incluso en la región, poder contar con un proyecto de este tipo. Pero bueno, Montevideo dio señales claras de que está en contra del proyecto, incluso hubo un diálogo telefónico entre el Ministro y la Intendenta Cose estos días donde se confirmó esa negativa. Y bueno, ahora el tema pasa a los inversores y habrá que ver. Ese diálogo es posterior, digamos, a que ustedes toman contacto con la negativa de la Intendencia de Montevideo. Claro, la negativa surge por la prensa. Uno de los puntos, ahí está, uno de los puntos que planteaba el director de planificación de Orillón y las entrevistas que venía dando de planificación de la Intendencia de Montevideo, es que nunca había habido un contacto entre Gobierno Nacional y Gobierno Departamental a propósito de este proyecto, previo a la declaración de interés. ¿Suele hacerse eso? ¿No era conveniente que entre el Gobierno, entendiendo que se requería el aval de ambas partes, lo fueran coordinando antes de tomar definiciones estratégicas sobre un punto como este? La Intendencia misma dijo que ellos hace un año que tenían contacto con el proyecto. Nosotros tomamos contacto en octubre del año pasado, cuando los inversores se presentaron en el Ministerio y presentaron el proyecto, quiere decir que la Intendencia ya lo tenía previamente a estudio el proyecto. Naturalmente que ellos hicieron su camino y nosotros hicimos el nuestro. Estábamos haciendo el nuestro, porque en realidad fue a presidencia, se aprobó, volvió y en realidad estaba en las etapas iniciales a nivel del Ministerio de Transporte. Y bueno, en algunos casos hay contacto fluido, en otros no. Le pongo un ejemplo. En este caso de las torres de la Bahía, la Intendencia autorizó en la zona portuaria esas torres sin contacto con el Ministerio. Las autorizó previamente. Todos los uruguayos estamos... Autorizó la instalación, digamos que es lo más... La instalación del proyecto en la zona portuaria, en la Bahía de Montevideo, en la faja. Nosotros estamos, todos los uruguayos, invirtiendo más de 100 millones de dólares en un viaducto en la Rambla Portuaria para agilizar los ingresos al puerto de Montevideo. Posteriormente de estar autorizado el proyecto, se le solicitó al Ministerio, como es en la Rambla Portuaria, está en la órbita del Ministerio de Transporte, la instalación de un semáforo previo al ingreso al puerto. Y allí el Ministerio se negó a instalar un semáforo allí. Dijo, no, no, estamos invirtiendo más de 100 millones de dólares para agilizar los ingresos al puerto, no podemos poner un semáforo pocos metros antes del ingreso al puerto y detener el flujo de camiones de entrada y salida al recinto portuario. Entonces vamos a estudiar otra posibilidad que va a estar conexa a lo que es el replanteo de toda la zona de donde está la terminal portuaria pesquera de Capurro y el entronque de Boulevard Artigas y los accesos a Montevideo. Allí va a haber que hacer todo un replanteo vial e incluir, en este caso, lo que es la entrada y salida al edificio. Pero no ponen un semáforo, ya que hablamos de planificación, no ponen un semáforo que dificulte el ingreso al puerto de Montevideo. ¿Usted plantea esto para dar un ejemplo de instancias? De que a veces hay diálogo... En conversar, tenemos diálogo en muchos temas. De todas formas, suena raro y entiendo perfectamente el argumento del Gobierno Nacional de que esta declaración de interés es en realidad un punto de partida para empezar a desarrollar distintos estudios para ver si efectivamente es viable o no algo como esto. De todas formas, suena raro que las comunicaciones oficiales se las terminen dando a través de la prensa. Ustedes firmando la declaración desde el Poder Ejecutivo y desde la Intendencia de Montevideo contestando a través de los medios de que esto que tiene interés para el Gobierno Nacional en realidad no va a correr porque la Intendencia se opone. Para la ciudadanía es como una señal extraña en cuanto al diálogo político. No, pero la iniciativa privada, el Gobierno no tiene por qué consultar para declarar una iniciativa privada de interés. O sea, aprobar una iniciativa privada. Está en la órbita del Poder Ejecutivo. ¿Pero no sería bueno igual si requiere el aval de la Intendencia conversarlo antes? Pero después requiere el aval de Ambiente, de la Intendencia, de Prefectura. Bueno, Ambiente, por ejemplo, el Ministro de Ambiente dijo que no tiene ningún detalle del proyecto. Porque no había llegado. Que llamaba la atención también. Pero no había llegado todavía a esa etapa. Pero estaba en plazo. La de impacto ambiental. Pero estaba en plazo. Estaba en plazo. Es decir, para hacer el llamado de licitación, previamente hay que culminar todos los estudios. Y estaban en plazo. Se estaban haciendo los estudios, como el de factibilidad económica. Eso venía todo en plazo. Ahí no había nada que se estuviera incumpliendo. Es decir, en ese sentido, se podía haber ido primero a un lado o al otro, pero se estaban haciendo los estudios. O sea, en ese sentido no había ningún inconveniente ni nada que se pudiera señalar como que se estaba haciendo por fuera de lo planificado. Usted dijo en los últimos días, también en declaraciones a la prensa, que cuestionó que esto sea considerado como un reducto para ricos y no como un paseo. Con lo que decía recién, como un paseo también público. Desde la Intendencia de Orellones, justamente uno de los argumentos que utilizaba era el de eso, la separación o el copiar modelos de otros países que no se aplican ni a la sociedad uruguaya ni a la estructura de la capital de Montevideo. ¿Ustedes rechazan que completamente que esto termine o pueda terminar siendo un proyecto que genere separación, digamos, social y económica en la capital? Es que yo creo que esos argumentos que trascendieron por parte de algunos directores de la Intendencia, trasunta a una visión ideológica que además es equivocada. Porque si usted analiza el costo del metro cuadrado adentro de la isla, es más barato que el costo de algunos metros cuadrados que están hoy en la costa de Montevideo. Más barato. Segundo, no estaba planteado, como le digo, como un reducto inaccesible, ni como hablar de ir en helicóptero, de hablar de San Pablo. Me parece que se mezcló en lo que tenía que ser un proyecto de desarrollo para Montevideo, una visión hidrológica o ideologizada que no tiene nada que ver con la realidad del proyecto. ¿Cuál es el costo del metro cuadrado? Nadie sabe cuánto... Sí, sí, nosotros tenemos una idea y ha sido comparado con el costo de otros metros cuadrados. Y que, a ver, está bien que haya proyectos en Montevideo, que tenga un costo alto y está bien que haya costo bajo. Es decir, porque hay distintos mercados, hay distinta gente y hay distintas posibilidades de acceso. Es decir, yo creo que la ciudad tiene que ofrecer distintas alternativas para las distintas necesidades del mercado. A mí me parece perfecto que haya distintas opciones. De todas formas, tampoco está pensado como un espacio público, como usted lo decía recién, porque de hecho la idea es construir un montón de edificios para oficina, para... O sea, no está pensado como un espacio público para todos los montevideanos. En todo caso, el que pueda ir o el que quiera ir, puede ir, pero no está pensado, por ejemplo, como un parque para que todo el mundo vaya a disfrutar. Es un área parquizada. Estaba pensada con un acceso de doble vía de entrada y salida. Estaba pensada con una vereda. Estaba pensada con acceso para bicicletas. Es decir, estaba pensada para que la gente pudiera ir. Claro que sí. No lo pudiera ir. No había ninguna restricción. No, no. Claro. No es un barrio privado. No es un barrio privado. No es un barrio privado. No es un barrio que usted entre con una garita y le cuestionen que pueda entrar o no, dejar la cédula. Era un paseo que se podría entrar. Y generaba dos kilómetros y medio de Rambla. Generaba un puerto. O sea, generaba... Le pongo un ejemplo. El puerto del buceo. Es un lugar que congrega a los montevidianos en las jornadas de sol. A la gente le gusta ir. El puerto de Punta del Este está plenamente integrado a la ciudad balnearia. Es parte de la ciudad balnearia. Entonces, el uruguayo es muy de tomar esos paseos como propios. Y está bien que así sea. Es una de las cosas lindas que tiene Montevideo. Que el Uruguay comparte la Rambla y accedemos todos. Lo que le decía es que esto no está pensado como un proyecto de espacio público. Está pensado como un proyecto de edificios. Que en todo caso tiene un lugar al que se puede entrar y salir. Sí. Ahora, no está pensado como un paseo de espacio público para los montevidianos. Ahí voy. A ver si nos entendemos. Es un proyecto, es un desarrollo inmobiliario muy costoso. Que implica la creación de 36 edificios y un puerto con 300 amarras. Y es pensado de acceso público. Es decir, es todo. Es 36 edificios. Hay edificios de oficinas. Hay edificios de viviendas particulares. 300 amarras en el puerto deportivo. Y una Rambla de 2,5 kilómetros de libre acceso para todos los montevidianos. El que quiera, si se desarrolla, puede ir. El que no, no. Es un tema personal. Pero está pensado para que cualquiera que quiera ingresar, pueda ingresar y pueda ir a conocer. Y aparte me parecería un atractivo de interés. No solamente para los montevidianos, sino incluso para el turismo. Que en esta ciudad pudiera haber un proyecto de ese tipo. Es común que los turistas cuando viajan, muchas veces se saquen fotos y eso. Los uruguayos mismos cuando viajan en este tipo de proyectos. Lugares así que tienen estas características. Por ser algo distinto. Y por ser algo que nosotros no estamos acostumbrados a ver en nuestra geografía urbana cotidiana. ¿Y alcanzó a analizarse, o esto quedaba para la etapa de impacto ambiental, el tema de, digamos, cómo iba a alterar la visibilidad de una zona tan importante como es la Rambla? Por ejemplo, para la gente que vive por allí. O si iba a afectar, si iba a bloquear la visibilidad para el río. Y obviamente, el resto de la pregunta es, el impacto ambiental que usted decía que todavía no se había entrado en esa fase. ¿Se estaba ya igual evaluando un aspecto que obviamente es fundamental para un proyecto de estas características como ese? El proyecto está ubicado a 420 metros de la costa. Nosotros no tenemos en este momento ningún estudio de ese tema. Suponemos que en el proceso de los estudios que aún quedaron por realizar, se iba a evaluar esa interacción. ¿Iban a ser distritos muy altos? No, hay distintas. Iban de 10 pisos los más bajos. Son como 3 franjas, que son de 10 pisos los más bajos. Van subiendo y hay uno solo previsto que tenía 40 pisos. Ahora, una de las preguntas que surge. Usted discutía el concepto que tiraba Orelloni en alguna de las entrevistas que daba de agujero negro. Pero, ¿de dónde iba a salir la gente, las empresas que iban a estar habitando esos 36 edificios? ¿De dónde imagina usted que salían? Bueno, se estaba haciendo en estos momentos justamente el estudio de factibilidad económica. Naturalmente que en un proyecto privado donde se invierte esa cantidad de dinero tan importante, los inversores no van a llevar adelante una inversión de ese tipo sin tener previamente detectado un mercado que vaya a comprar esos apartamentos. Nos habrá pasado a todos de repente que circulamos y en este momento, por suerte, se nota la construcción que hay en Uruguay, en la Ciudad de Montejo también se ven edificios permanentemente. Y uno a veces se pregunta, ¿quién comprará estos edificios? ¿No los edificios grandes? Y siempre aparece alguien que lo compra. Es decir, quiere decir que hay un mercado que está expectante de poder comprar ese tipo de propiedades. Está bien. Siempre los inversores hacen estudios previos para saber. Ni que hablar y entiendo que parte de eso se jugaba en el proyecto de la factibilidad económica, que era algo que estaba estudio. De todas formas, me imagino que tenían ciertas expectativas o de que viniera mucha gente de afuera y me imagino que si contaban con eso ya debería haber formado parte de las conversaciones o que sea gente de Montevideo, del Uruguay. Y ahí uno se pregunta hasta qué punto es cerrado lo que tira Oregioni sobre el agujero negro, ¿no? Porque si esas personas están en esa isla, van a dejar de estar en otras zonas de Montevideo y eso sí tiene un efecto sobre la ciudad. Bueno, pero también cuando se autorizan grandes torres, como estas que dije de la Bahía, hay proyectos muy grandes en Avenida Las Américas, muy cerca de allí, torres altísimas con muchos metros cuadrados generados. Supongo que también, si fuera el caso, se analizaría de dónde sale la gente que va a comprar ahí. Es decir, hay traspasamientos naturales, hay traspasos de gente que va de un barrio a otro, gente que compra nuevas propiedades, gente que alquila, extranjeros que vienen a vivir. Es decir, es muy complejo todo ese cambio de las locaciones de la gente que ya es un área que no me compete a mí analizarlo. Claro, bueno, es que ahí me pregunto, usted ponía el caso de Capurro y entiendo que obviamente es disruptivo para esa zona, pero bueno, hay disrupciones que son positivas y otras que pueden ser negativas. Lo de Capurro es una zona que tiene, digamos, de alguna forma se puede pensar como que eso potencia la zona, que es una zona que tiene, bueno, un montón de proyectos ahora en camino vinculadas a la transformación que se está haciendo de parte del acceso al puerto, pero que está relativamente deprimida y que se puede pensar que llevar un proyecto como ese de alguna forma la revitaliza. Esta otra zona, Punta Gorda, no es una zona deprimida particularmente. Entonces ahí el efecto sobre la ciudad, y entiendo que no es competencia del Ministerio de Transporte, pero sí es competencia de la Intendencia, digamos, los efectos pueden ser muy distintos, ¿no? Tendrá que ver con la Intendencia. Yo lo que le digo es que si se argumenta como uno de los elementos centrales para no autorizar el proyecto de la isla, que puede vaciar o profundizar el proceso de vaciamiento de Centro y Punta Gorda, me parece que puede profundizar mucho más el proceso de vaciamiento de Centro y Punta Gorda de Centro y Ciudad Vieja, dos edificios de 34 pisos ubicados en la Bahía de Montevideo, con vista a la Bahía, a 10 minutos de auto del Centro de Montevideo, que el proyecto de la isla. Eso es lo que le quería decir al principio. Me parece que en ese sentido, si se está pensando por parte de la Intendencia a revitalizar el centro y la ciudad vieja, es mucho más amenaza un proyecto de este tipo, no le digo que no lo hagan, pero me parece mucho más amenaza un proyecto de este tipo, tan cerca del centro, que un proyecto ubicado tan lejos del centro y con otro perfil, en principio, que el que tienen ese tipo de... ¿Y se está analizando de verdad este proyecto de la isla, instalarlo en otro departamento, como por ejemplo se manejó Colonia o incluso Canelones? Yo quiero aclarar eso porque me parece que lo levantó un matutino y no son declaraciones mías. Yo lo que dije en su momento fue que Colonia, lo puse como ejemplo de un departamento abierto a este tipo de proyectos por el proyecto más Colonia que está llevando adelante. Entonces, un proyecto muy ambicioso al lado de la ciudad de Colonia, lo puse como ejemplo de una Intendencia abierta a las inversiones, no como que se pueda llevar a Colonia. Lo quiero aclarar porque no son declaraciones mías y se tomaron y se malinterpretaron. Entonces, ¿no se está analizando que esto se puede instalar? No, yo creo que esto pasa por los inversores, que me parece que los inversores tendrán que analizar si este proyecto, dado la negativa de Montevideo, pueda ser viable, instalarlo en otro departamento y en ese caso, naturalmente que van a contar con el apoyo del Ministerio de Transporte, como lo estamos haciendo en este momento, para ubicar una locación de futuro. ¿No hubo contactos con Intendencia todavía por parte del Ministerio? No, no, todavía no. Ahora, ¿el Ministerio o el Gobierno Nacional va a jugar algún rol en, digamos, una cosa es, bueno, hubo una negativa, que los inversores busquen qué van a hacer si tienen un plan B o desde el Gobierno Nacional para tratar de que la inversión no se fume? Decir, bueno, vamos a buscarle la vuelta y vamos a tratar de buscar otros lugares y ofrecer un pool de posibilidades. Nosotros estamos dispuestos a colaborar para que este proyecto sea posible y se lleve adelante, pero naturalmente necesitamos la voluntad de los inversores como algo principal. ¿Y no saben si los inversores estarían pensando en ponerlo en otro lado? No, todavía no sabemos. ¿Y el proyecto es este, solo este? O sea, ¿no puede ser otro proyecto de otras características? Por ejemplo, la Intendencia de Montevideo habló de que están abiertos a otras posibilidades, pero no apoyan este proyecto tal cual está, digamos. Bueno, este proyecto fue planteado así. Así. De todas formas, habrá que hablar con los inversores a ver cuál es la decisión de ellos, si trasladar el proyecto, la eventualidad de trasladarlo a otro departamento o adaptarlo y cambiarlo totalmente, porque ya cambiaría totalmente la esencia del proyecto y hacerlo en Montevideo. Bien, le cambio de tema, si me permite. Se conoció en las últimas horas la intención del gobierno de llamar a la licitación para construir una terminal de cruceros y de pasajeros en el Ike Maguá, que la intención es retirar esa operativa del puerto de Montevideo para que no se mezcle con el comercio exterior o se siga, digamos, entreverando allí toda esa situación por una cuestión de seguridad también. Y se habla de que esto sí tiene el aval tanto del Ejecutivo como de la Intendencia de Montevideo. ¿Cuál es la iniciativa concretamente y la expectativa sobre esto? Hay una iniciativa que se presentó en el año 2020 para trasladar el puerto, la terminal de pasajeros a la zona de Maguá e incluía el proyecto de alguna inversión inmobiliaria en terrenos ganados al río en esa zona. En principio la Intendencia no apoyó la posibilidad de incorporar un edificio al proyecto allí cerca en terreno ganado y quedó stand-by un tiempo ese proyecto, ese proyecto se ha revitalizado y hoy se está trabajando a nivel técnico en conjunto con la Intendencia, hay técnicos de la Intendencia y técnicos nuestros en contacto trabajando, se ha avanzado positivamente, no ha salido todavía de la parte técnica, pero se está trabajando en una alternativa que pueda contemplar la generación del puerto en la zona de Maguá y la generación de algunos edificios en la zona urbana de Montevideo como parte del proyecto, pero hoy está a nivel técnico y no me gustaría todavía avanzar porque no hay definiciones concretas todavía para poder seguir adelante con las distintas etapas. ¿A grandes rasgos sería un proyecto similar o es el mismo proyecto que se haya discutido en el gobierno pasado o hay diferencias sustanciales? No, no es el mismo proyecto, está trabajando a nivel técnico pero no es el mismo proyecto, el proyecto del periodo pasado fue manejado por el Ministerio de Transporte de la época en su momento, yo me acuerdo, yo era diputado en la Comisión de Transporte de Diputados, se aprobó en el Senado, pasó a diputado, se aprobó en comisión, allí surgieron unas diferencias con vecinos de la zona y bueno, no se le dio impulso a ese proyecto. Sí, hubo una resistencia importante en ese momento, ¿no? Sí, no se le dio impulso a ese proyecto y ese proyecto quedó allí, no avanzó en el Parlamento, este es un nuevo proyecto, ya le dio que hoy está estudio y está estudio de técnicos tanto del Ministerio como de la Intendencia. En aquel momento parte de la discusión tenía que ver con lo que, digamos, con la propiedad del terreno involucrado, en este caso ahí ya hay alguna definición a propósito de eso en este proyecto puntual? El Ministerio de Industria que es propietario de los terrenos ahí en la zona está trabajando también, colaborando con este proyecto. La iniciativa es de la empresa que es actualmente concesionaria de los aeropuertos de Carrasco de Laguna del Sauce, más allá de que se vaya a una licitación, es una iniciativa de esa empresa. Hay más de una empresa, hay más de una empresa en ese tema, hay una empresa constructora también, pero ya le digo, estamos en la etapa de estudios y por un tema de darle los tiempos necesarios al proyecto, queremos que termine de cerrarse esa etapa de estudios técnicos para poder avanzar con el proyecto. Está bien, pero se habla de una concesión que sería de 30 años. No está definido. Tampoco está definido eso. Se está trabajando a nivel técnico, cuando tengamos las características del proyecto lo vamos a anunciar, sí. Disculpen la... No, no, está bien. Pero no queremos... Entonces la noticia es que sí se está avanzando en esto ahora. Se está avanzando. Y que hay cierta sintonía con la Intendencia en la forma de trabajarlo. Se está trabajando en buenos términos en ese proyecto. Hablando de concesiones, bueno, usted y algunos otros jerarcas del gobierno van a tener que declarar en algunos días ante la Fiscalía de Delitos Económicos por el tema Catornaty, ¿hay algún cambio en las declaraciones pasadas? ¿Han analizado la situación? ¿Han hablado, por ejemplo, con el ministro, que es uno de los citados, también lo es Rodríguez Ferrés y Juan Curbelo de la ANP? ¿De qué tema? ¿El cambio de qué? No le entendí la pregunta. A propósito del puerto de la concesión. De la concesión de Catornaty. ¿Hay alguna modificación en lo que han sido sus declaraciones previas, en las razones por las cuales se aceptó la concesión? No, no, todo lo mismo. ¿Mantienen la postura? Sí, sí, todo lo mismo. No, los cambios que han habido es que el año pasado se batió el récord de movimiento de contenedores en el puerto de Montevideo, récord histórico, 977.000 TEU se movieron, se había anunciado que había un caos logístico en Montevideo, nada de eso ocurrió, se había anunciado que se iban a ir líneas navieras, no solamente no se fue ninguna, sino que vino la línea Hyundai nueva que empezó a operar en Montecón, es decir, los cambios que ha habido en el último año en el puerto de Montevideo son positivos, son de crecimiento y apuntan en la dirección de la política que el gobierno se ha fijado en materia portuaria. ¿Cómo ve usted lo que ha pasado en Montecón? Que era algo que se venía advirtiendo, digamos, que con esta concesión o renovación de la concesión se iba a afectar puestos de trabajo en Montecón. Bueno, hasta el momento no ha habido un solo despido, lo que ha habido es algunos cambios, se han pasado algunas personas a una situación de seguro de paro parcial y después se ha pasado, han cambiado algunas condiciones laborales que el gobierno les ha cubierto con un seguro, a través del Ministerio de Trabajo, un seguro de paro parcial, eso se ha hablado con todas las partes involucradas y el puerto hoy está trabajando normalmente. El proceso de absorción de trabajadores por parte de la terminal y por parte de los nuevos emprendimientos portuarios que hay, van a superar lo que pueda ser la afectación de puestos laborales en la empresa Montecón. Este es un tema central, además, para nosotros, lo hemos dicho siempre, que el tema de los puestos laborales es central. ¿Pero está garantizado, perdón, que todos los trabajadores en Montecón van a tener trabajo? Porque había sido un tema ese, no quedé a poco. La generación, o sea, cuando usted puede afectar X puestos de trabajo y puede generar bastantes más, quiere decir que el puerto mismo va a generar trabajadores calificados, puestos de trabajo calificados para trabajadores portuarios, quiere decir que a nosotros nos da la tranquilidad de que los trabajadores que puedan cesar en la empresa Montecón o que puedan pasar a disponibilidad, dejar de cumplir funciones allí, puedan ser absorbidos en el área portuaria. Es decir, estamos en un momento donde el puerto está trabajando a plenitud, donde está trabajando con una operativa, ya le digo, en materia de contenedores, como nunca en la historia, estamos rondando el millón de TEUS de movimiento de contenedores en el puerto de Montevideo, una cifra muy alta, y existe tanto en el proyecto de la nueva terminal como, por ejemplo, en la terminal que está por empezar a operar de celulosa en el puerto de Montevideo y que uno de los socios es la empresa que es propietaria de Montecón, el 50% es socia de una de las empresas que tiene Montecón, que creemos que va a tener solamente allí una necesidad de contratar cientos de trabajadores, va a empezar operaciones en la segunda mitad del año y esperamos que en la primera mitad del año que viene ya esté trabajando a plenitud. Va a haber una demanda de trabajadores en el área portuaria que seguramente va a incluir los trabajadores que puedan ser desplazados de Montecón y nuevos trabajadores. El planteo de los trabajadores en ese sentido es que esa demanda que se va a ir generando del lado de TCP, en realidad va a ser en el mediano plazo, digamos, va a ir ocurriendo no a la misma velocidad o más lento de la demanda de trabajadores que tiene actualmente Montecón, o sea, Montecón va a ir reduciendo su trabajo, va a tener que ir despidiendo a trabajadores o enviándolos al seguro de paro o reduciéndole la cantidad de jornales y todavía TCP no va a estar lista para ir absorbiendo a la misma velocidad. Y por eso lo que pretendían, o por lo menos en alguno de los conflictos que tuvieron, era una serie de garantías para que sepan que todos los trabajadores que están trabajando directa o indirectamente con Montecón, sepan que no van a quedarse sin trabajar un año, por ejemplo. El movimiento de contenedores hoy en Montevideo lo tienen dos empresas, en la medida que haya un pasaje de líneas de una empresa a la otra, se va a generar, si decae el trabajo en una, va a generar nuevas demandas en la otra, es decir, están acompasados esas demandas y además el proceso de la terminal, como le digo, ya han contratado gente, ya han contratado gente que ha trabajado antes en Montecón, en la terminal, y el proceso ese va a ser fluido. Nosotros hemos incluso propuesto en el ámbito del Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Transporte propuso generar un protocolo para el traspaso de funcionarios, para que las reglas de juego sean claras y pueda haber una tranquilidad. Nosotros entendemos que es importante que los propios trabajadores tengan esa tranquilidad de cómo va a ser el traspaso. Lo hemos propuesto en reuniones en las que están presentes los delegados de sindicato portuario, para generar un protocolo que haga normal ese trasvasamiento cuando sea necesario de trabajadores de un sector a otro. O sea que necesariamente cuando se contrate empleados tienen que ser de Montecón. No, necesariamente. Lo que le estoy diciendo es que la terminal de contenedores va a generar, va a necesitar trabajadores con experiencia portuaria. Y si quedan trabajadores con experiencia portuaria libres o despedidos o que salgan de Montecón, naturalmente van a ser trabajadores que van a tener una prioridad clara para ingresar a la terminal. Eso va a quedar establecido de alguna forma. Pero conocen la tarea. Es decir, si usted necesita un periodista, va a ir a traer a un periodista, no va a traer a una persona que no conozca el periodismo. Es decir, son gente que está capacitada para trabajar. Pero no está firmado eso en ningún lado, que esta persona sale de ahí y va para ahí. En todos lados, cuando usted toma a una persona, tiene que conocerla y ver si realmente esas capacidades las tiene. Es decir, eso es lógico en cualquier empresa. Y bueno, por eso mismo nosotros propusimos la elaboración de un protocolo para poder hacer fluida esa situación y que las reglas de juego sean claras. Cambio de frente en este popurrí de temas que estamos pasando por alto. AFE, ¿va a haber novedades en la rendición de cuentas respecto, se había manejado la posibilidad de la disolución de AFE, como que apareciera en uno de los artículos de la rendición? ¿Eso efectivamente está sobre la mesa? ¿Cómo lo vienen manejando desde el Ministerio de Transporte? Nosotros estamos trabajando en el articulado de elevar en la próxima rendición de cuentas. Seguramente va a haber novedades sobre AFE, pero se está trabajando en el articulado y todavía no lo vamos a adelantar hasta que lo tengamos pronto. Tenemos que fortalecer el modo ferroviario. Está previsto que el año que viene empiece a funcionar el ferrocarril central. AFE, como todos sabemos, viene en un proceso bastante complicado en los últimos años y van a haber algunas decisiones para fortalecer el modo ferroviario. Y en ese sentido se está trabajando el articulado también para poder llevar adelante algunos cambios en esta temática, pero no nos gustaría adelantarnos hasta que esté presentado al Parlamento el articulado. Bien, Juan José Olayzola, subsecretario de Transporte de Obras Públicas, gracias por acompañarnos como siempre. Gracias a usted. Un placer. Bueno, y a propósito del tema del puerto, el viernes va a venir el presidente de la ANP, Curbelo, aquí a nuestro programa, así que vamos a seguir obviamente profundizando sobre la situación en el puerto de Montevideo. Hacemos la primera pausa.